Jesse J anuncia Queen para el próximo 17 de noviembre y aquí te venimos a dar todos los detalles de este nuevo e inminente single. Yo soy Morgan y estás en Pop News, el canal de las estrellas. Muy buenas, Harbeads. Por fin Jesse J ha anunciado un nuevo single de lo que será su próximo trabajo discográfico, el cuarto ya, bajo el título Rose, llegará finalmente el próximo año 2018, aunque aún no tiene una fecha exacta de lanzamiento. Sí conocemos los dos primeros singles adelanto, que han sido Real Deal, que es un tema promocional. El primer single oficial que es Think About That, donde hemos visto a una Jesse J muy diferente, muy en tonos R&B, muy cercana, muy pura y al mismo tiempo muy erótica y sexual por el videoclip. Pues la portada del nuevo single Queen, que se lanza el próximo 17 de noviembre, parece que nos espera un poco más de lo mismo. Una Jesse J muy libre, muy erótica, es un portadón, la verdad me ha dejado sin palabras. Y veremos si esto concuerda también con el estilo que tendrá la canción. Lo descubriremos el 17 de noviembre y yo debo decir que de momento esta Jesse J no me termina de convencer, la verdad. Me gustó mucho la de Sweet Talker, pero esta de momento hoy tengo dudas sobre cómo será Rose. En cualquier caso ya sabéis que aquí reseñaremos el álbum, lo analizaremos profundamente y veremos qué tiene que contarnos en este nuevo álbum Jesse J, que parece ser que se aleja un poco de todo lo que le han aconsejado que haga y está haciendo lo que ella realmente quiera. Así que eso siempre apremia la carrera de un artista, ¿no? Nos vemos en la próxima transmisión. We're sorry. We're sorry, s*** is not in service.